El clúster del turismo va a presentar a continuación un calendario anual de jornadas transfronterizas junto a la Comunidad Intermunicipal Beira Baixa. Tiene la palabra el miembro de la Junta Directiva del Clúster del Turismo, Eugenio García. Buenas tardes, compañeros. Estamos en una nueva tendencia, que es la unión, la cooperación y la colaboración. El clúster es un neso de unión muy importante para las personas que tienen idea, las personas que pueden fomentar situaciones nuevas en un territorio tan amplio como puede ser lo que nos tiene aquí a nosotros hoy, como es Extremadura. Pero es verdad que en esta nueva tendencia, cuando se tiene tantos recursos, tanta diversidad y tanta variedad de recursos, el valor humano tiene una importancia enorme. Ese valor humano creo que debe empezar por la cooperación entre los empresarios, cada uno en su sector, al mismo tiempo las instituciones, y en un territorio como Extremadura, que tiene a Portugal en la raya, que es un destino en este momento, como es Extremadura, creo que la cooperación debe empezar también a que debemos pensar de hacer grandes proyectos, grandes iniciativas, precisamente porque la tendencia esa es la que nos puede hacer traer visitantes y poner en valor nuestro territorio y la sostenibilidad y el futuro de nuestra región y de nuestro país vecino, con esa raya que hoy día nos une a todo el mundo, todo lo contrario que nos pasó antes, que era una raya que no nos mirábamos unos a otros. Pero hoy es una verdadera emoción estar en esa raya. Por eso creo que debemos de pensar que la tendencia esa que se está desarrollando de cooperación y colaboración tenemos que llevarlo como arma, digamos, buena para poder progresar. Muchísimas gracias. Paso en este momento la palabra a la otra persona para seguir con el proyecto. Muchísimas gracias, Eugenio. Interviene a continuación el tesorero del Cluster del Turismo, Rafael Pintado. Bueno, buenas tardes. Agradecerles la asistencia y la participación. Un segundino. No vayan pasando. Desde el Cluster, como bien comentaba Eugenio, siempre ha sido la colaboración, el llevar a cabo estas uniones de empresarios de cara sobre todo a crear experiencias. Experiencias que son lo que nos demanda el cliente. El cliente, al fin, lo que nos está demandando es, cuando viene a conocer Extremadura o cuando se acerca sobre todo al tema de la raya, el poder conocer dos países, un destino y aquí tenemos esa ventaja de podérselo ofrecer. Nosotros, la raya se ha convertido en un elemento diferencial a la hora de vendernos, de vender el turismo a Extremadura. Además, pensamos que es una forma de llevar a aumentar la estancia media, podiendo llegar a suplir ese límite que tenemos ahí, que nos está costando, de la estancia de dos días. Es una forma de que el turista pueda estar dos o tres días en Extremadura, otros dos o tres días en la parte de Beira-Baisa y al final podamos coger y podamos cumplir. Y desde el clúster estamos creando una metodología. Llevamos ya varios años colaborando con los empresarios para que, en ese germen de confianza y que supone, bueno, pues el estar dentro del clúster, podamos crear esas experiencias y ahora estamos abriéndolo hacia las empresas lusas. Llevamos ya un tiempo con algunas experiencias y la verdad es que están dando muy buen resultado. Porque al final todos ganamos y hoy en día lo importante es el win to win, el que todos ganemos. Este 2020, además, comenzarán a llegar muchas de estas experiencias al mercado. Crear la raya extremeña, los objetivos que tenemos es crear la raya extremeña como un destino turístico que sea más que la suma de los dos. Lo estaba comentando Extremadura, Malaveira-Baisa-Portugal. Favorecer espacios de cooperación entre los empresarios para que podamos trabajar de una manera conjunta. Crear los paquetes y las experiencias turísticas por parte de los empresarios participantes a las jornadas y asistir a dichas empresas para que puedan elaborar esos paquetes de una manera de calidad, de una manera de solvencia y que además puedan triunfar en el mercado. Aquí tenemos el calendario que hemos realizado. Se van a realizar dos jornadas en el 2020, una a Beira-Baisa y otra a la provincia de Cáceres. Y además estas jornadas irán percibidas por buenas prácticas. Nosotros somos muy... Nos gusta mucho enseñar mediante el ejemplo. Traemos habitualmente a compañeros que ya lo están haciendo bien. Eugenio no está aquí sentado por casualidad. Es un referente y un ejemplo de alguien que está trabajando muy bien en la raya. Y no solamente en la provincia de Estrebadura, sino también en la parte de Freixo, donde tiene también sus otros alojamientos. Y es un ejemplo que además nos está sirviendo a ver cómo se puede hacer el camino. Y que no es un camino fácil, pero es factible. Y además vamos a intentar que sea lo más cómodo posible para todos. Y también formar a los empresarios en la metodología para poder desarrollar de una manera rápida, de una manera express, poder crear esos paquetes transfronterizos. Aquí tenemos unas jornadas que realizamos en diciembre, en el 2019, y que fueron un éxito. Tanto fue así, que al final no había sillas para sentarnos. O sea, que empezamos a sentarnos y algunos nos tuvimos que quedar porque superamos toda la previsión. Y además fue muy fructífero. Ya lo he comentado, de esas experiencias, pues muchas de ellas van a llegar al mercado. Y ahora ya le paso la palabra al compañero, al doctor Enrique. Muchísimas gracias, Rafael. Cierra esta presentación el director ejecutivo de la comunidad intermunicipal Beira Baixa, el de Renrique. Muchas gracias. Yo voy a intentar hablar un poquito en portuñol. Me gustaría empezar por agradecer la oportunidad de estar aquí y de podermos continuar a desarrollar los lazos de cooperación que estamos mantiendo desde algún tiempo hacia atrás. La Beira Baixa es un tesoro que está por descubrir tal como la Extremadura. Son dos destinos que están ahí muy próximos y que tienen que colaborar para poder generar riqueza y para poder ofertar aquí lo que es lo mejor de las dos de la raya en sí mismo. La Beira Baixa es composta en este momento por seis ayuntamientos que tiene, que lo de destino se traduce en tres grandes ejos. La naturaleza, la cultura y la gastronomía. Es eso que pretendemos continuar apostando de un modo articulado con la Extremadura. Lo que nosotros estamos intentando hacer es posicionar la Beira Baixa un poco en el mercado español, en Portugal obviamente, y en el mercado español también. Tenemos un conjunto de espacios muy agradables, como algunos de estos que podremos ver, que se encuentran disponibles para la visitación. Rafael, por favor. Hemos hecho algún trabajo de estructuración de la oferta turística de la Beira Baixa, de que han resultado los folletos que podremos ver hacia atrás. Y también tenemos instrumentos que nos permiten conocer mejor el territorio. Desde luego, una app que se llama Visit Beira Baixa, y que lo podréis hacer lo download, los convido a hacerlo, donde podréis encontrar la gastronomía, el alojamiento y las experiencias. Sobre todo, queremos ser un territorio de experiencias. Es aquí lo que pretendemos que nos defina. En este momento, estamos también construyendo una plataforma, una plataforma de reservas turísticas, que permitirá también desarrollar las ofertas transfronterizas, y en la cual, por ejemplo, Rafael está ya trabajando también en esa plataforma. Es un poco esto que estamos aquí mostrando en estos vídeos que están pasando, y que vos gustaría decir es que nosotros estamos muy empeñados en este proceso de cooperación. Es muy importante para Portugal, es muy importante para la Beira Baixa, y estamos totalmente comprometidos con el proyecto de las jornadas transfronterizas que van a pasar en Portugal y en Extremadura. Así, lo que tenemos que decir es que tenemos previstos en Verabaja la existencia de dos programas de Hosted Buyers, que van a acontecer en el mes, previsiblemente en el mes de marzo y en octubre, y además de los programas que vamos a tener en Cáceres, en Extremadura. Que estamos previendo la existencia de un encuentro, un gran encuentro en 2021, relacionado con el turismo, donde va a participar la academia, donde van a participar los empresarios, donde podremos estructurar la oferta turística, y también deciros que vamos a promover la Beira Baixa en el territorio español, nominadamente en Extremadura. Y todo esto se traducirá también en la estructuración de oferta de nuevas rutas turísticas transfronterizas, por ejemplo, la ruta del contrabando o la ruta de las invasiones francesas, que son dos productos que queremos durante este año de 2020 tener estructurados. Por lo tanto, agradezco mucho la presencia aquí una vez más al Cluster, y estamos aquí mismo para trabajar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, y ya hemos querido dar una pincelada de lo que puede ser una cooperación, una colaboración entre empresarios y entre dos países, que creo que es un destino, como ha dicho, dos países es un destino, y una fascinación por vivir un turismo diferente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación tendrá lugar la presentación de la Feria Internacional del Toro de la Ciudad de Coria.